Pregunta, pregunta para todas y todos ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y los que disfrutan? Se la repito. ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y los que disfrutan? Muy sencilla. Mira, todo aquel individuo que disfruta cree que lo que importa es el árbol. El árbol que le proporciona, el árbol que le da aquel fruto que él disfruta. Pero, ¿en realidad será así? La realidad, amigas, amigos, es que lo que importa del árbol es la semilla, porque la semilla es la que le da el nacimiento al propio árbol, al propio fruto, y desde luego a los árboles y frutos que emanen de aquella semilla. Así, así el hombre, el hombre también, amigas, amigos, hay que recordarlo, es producto de una semilla. De una semilla traducida en lo que es el espermatozoide del hombre, que al conjugarse con el óvulo de la mujer, crea, crea un nuevo ser. Pues, aquí, amigas, amigos, lo que se disfruta, lo que importa, no es, no es el producto de aquella unión de óvulo con espermatozoide, sino lo que interesa, lo que se disfruta, es precisamente, precisamente ese óvulo y ese espermatozoide. Por eso, todo el que disfruta cree que lo que importa es el árbol, el fruto del árbol, cuando en realidad lo que importa es la semilla. He aquí la enorme diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Amigas, amigos, lejos de creer, lejos de disfrutar, hay que saber distinguir la diferencia.